mirad mirad cómo vamos esta mañana a las cinco y media cayéndonos agua y vamos calados con mucho frío y campero llega llega el momento llega el momento pero llega el momento hoy estaba esperándonos a que viniéramos para empezar vamos a empezar el jamón y aquí lo tenemos aquí está el bicho y no teníamos nosotros ilusión con que llevábamos el sábado estaba siendo vino y vamos a sacar una oliva escucha ya van quedando menos echamos más están buenas y además todo el que le prueba le gusta todo el mundo le gusta esto lo vamos a echar vamos a dejar aquí preparar un vaso sitio el pan te estoy cogiendo sitio, ¿no? el pan, la oliva, el vino, la alta y el amor bueno, ¿qué esperas? gracias a Dios que ya vamos a empezar a meterle esto a meterle mano estamos pasando pasando y la madre dice que hay que esperar que hay que tener paciencia que hay que esperar que hay que tener paciencia lo hemos dicho la noa y yo ya del sábado del sábado no pasaría y acabamos de campo y viene corriendo y dice pencho el jamón y lo vamos para el cortijo así es que vamos a empezar vamos a empezar a meterle esto que hay, madre normativas para el correcto uso del jamón normativas ¿qué es esto? pencho normativas normativas para el correcto uso del jamón ¿esto qué significa? no sé abre la tarjeta campero la vamos a guardar aquí para pedir otro cuando se nos termine con esto y con el código este que lleva al hombre, qué madre con el código este que lleva aquí es que no se puede romper con el código ese lo llevamos y nos traemos bueno, vamos a sentarnos vamos a ver que lo hice cojones pues sí que lleva esto normativa pues sí que lleva esto normativa normativa primer obstáculo artículo primer artículo lavarse minuciosamente las manos yo ya las tengo lavadas ¿tú las tienes lavadas? sí te las lavadas no sí este lo cumplimos campero segundo obstáculo extremar la precaución con los cuchillos no te preocupes madre esto mirad campero tenemos si teníamos mira, teníamos las jamoneras teníamos los cuchillos los teníamos todos solamente los faltaba el jamón este para quitarle para quitarle lo amarillo este para quitarle la corteza esto para sacarle punta y los dos cuchillos para ir cortando esto este está cumplido extremar la precaución ese ya lo he leído tercer obstáculo artículo tercer artículo tener paciencia 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 tú estás nerviosa un poco un poquito yo también yo también campero cualquiera cualquiera no se pone nervioso con el bicho está aquí al lado cuarto obstáculo artículo artículo no comerse más de un plato diario pero un plato un plato un plato eso es un poquito difícil un plato no de esas de postre pequeños tú dices un platito no, no un plato un plato no un platito un plato y quedó voy a traerlo lo hemos quedado por el número 4 que no se salte campero que esto hay que ponerse la normativa tanta normativa tanta normativa un plato madre eso ahí te tengo el plato pero el plato ya lo harán no, habéis hecho un platito eh mamá no, ahí pones un plato un plato obstáculo número 5 el día que deis el follón no lo probaréis sí eso que significa que si no nos portamos bien no hay jamón no hay jamón bueno hoy va bien hoy va hoy va bueno sexto obstáculo debe durar por lo menos dos meses estamos enero hasta febrero no 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 estamos en diciembre diciembre y enero pero debe de durarnos por lo menos dos meses que ya me estoy poniendo nervioso séptimo obstáculo no se garantiza no se garantiza la compra de otro jamón no se garantiza la compra de otro jamón si no se hace correcto si no se hace correcto o sea que si no que si no lo hacemos bien no no hay jamón más con esto ya nos terminamos de despachar obstáculo número 8 yo puedo yo puedo gastar el que sea necesario para para las comidas si hombre eso no es justo eso encima que eso no es justo encima que que con el trabajo que nos ha costado ya no nos va a quitar nos va a quitar jamón para la comida eso no es justo eso no es justo esto se puede esto se puede cambiar una vez que sale una ley sabes que que cambiar pero ayúdame por favor yo puedo gastar el que sea necesario para las comidas ahora yo sé lo que va a pasar que se va a llevar el jamón para las comidas quien hizo la ley hizo la trampa pero como hizo no es justo en eso no estamos de acuerdo ninguno yo no sé vosotros si lo veis bien noveno noveno obstáculo ahora sí me estoy poniendo artículo ahora sí me estoy poniendo no me digas eso que me pongo más nervioso y yo también me estoy poniendo yo súper nervioso también venga de anda vamos por el número 9 el jamón ahora es como te vas a cagar ahora es cuando venga pero lees sí sí si te lo voy a leer el jamón no se empezará hasta noche güey o sea que todo lo que habíamos hecho aquí no nos vale para nada porque no nos lo había dicho desde el principio es la ley número el obstáculo número 9 pues ese lo borramos ¿vale? ese lo borramos con lápiz y se acabó ese no se cumple cuando sale una ley vamos a leer el número 10 pues venga ocultalo venga por Dios vamos a ver el número 10 ahora sí que nos ha matado el número 10 pone obstáculo número 10 y por último y no menos importante cualquier incumplimiento de dicho artículo anteriormente ya leído conllevará grave penalización grande grave penalización y la retirada y la retirada del mismo ahora ahora sí que ahora sí que no atentamente la delegada de consumo esporádico del jamón la madre o sea que no recoge cuartelos la carta en el sobre tenemos que esperar pues eso no tiramos la dosis no, no es que no leí el obstáculo número 10 que dice que el incumplimiento de la normativa se retira dicho mismo el dicho jamón camperos por favor ayudadnos faltan todavía faltan 3 o 4 semanas para poder comer jamón ni vino no tomaremos aceitura camperos creéis que esto tanta ilusión que llegara el día y cumplimos cumplimos todos los requisitos el único que nos estábamos poniendo nerviosos pero por todo además nos habíamos lavado las manos estábamos bien sentados todo perfecto y ahora dice que el obstáculo número 9 que hasta que no llegue la noche buena no se empieza el jamón si estabas viendo que estábamos preparando todos los chismes en Madrid no se puede tocar hasta la noche buena camperos por favor decía algo vamos a decir siempre siempre para arriba por decir algo comunican nada la noche